Esta fue con nosotros nuestra compañera María de los Ángeles Rendón con una nueva historia de resiliencia. Hola María de los Ángeles, ¿de quién vamos a aprender el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Para hacer arte no existen límites, eso lo sabe muy bien Jeremías Mauri, un joven pintor que no necesita sus brazos para dibujar sus sueños. Los invito a que se maravillen con esta colorida historia. Cuando hablamos de pintores talentosos recordamos nombres como Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Osvaldo Guayasamín, entre otros. Todos ellos tenían el arte en las manos. En cambio el talento de Jeremías, un guayaquileño de 15 años, se encuentra en sus pies. Sí, aunque usted no lo crea, desde muy pequeño este joven pinta y dibuja con sus extremidades inferiores. Es un artista sin límites. Pues me impidió primero en dibujar mismas cosas porque siempre me han gustado los animales y desde ahí empecé a dibujar. Desde ahí he ido viendo videos y mejorando lo dibujo. Jeremí, como le dicen de cariño, tiene artrogriposis múltiple congénita, una condición que se caracteriza por la limitación del movimiento articular que afecta a sus brazos y piernas. Su discapacidad física del 80% no ha impedido vivir su niñez y parte de su juventud a plenitud. Incluso en su colegio se vive un verdadero ambiente de inclusión. Es ahí en donde ha descubierto que lo suyo no es solo el arte. Me gusta la robótica, pero también el arte. Me expresa todo en los dibujos. Este artista innato no se expresa mucho con las palabras, pues se considera un poco tímido, pero refleja lo que siente a través de sus pinturas. Él es el ejemplo de su hermana y prima, a quienes le ha enseñado a dibujar. También es youtuber. En su página Piecitos Artísticos muestra el paso a paso de sus ilustraciones, lo cual llena de orgullo a sus padres Oscar y Silvia, quienes siempre están dispuestos a atenderlo. Como mamá me siento muy orgullosa porque él es un niño que ha sabido salir adelante, se ha esforzado, es valiente, es un niño bueno, es responsable. Pero él no solo pinta y dibuja con los pies, también escribe y hace sus serires. Esta es su frase favorita, la que lo define. Dios me llamó a vivir una vida sin límites. Y es que el propósito del arte de Jeremías es inspirar a más niños y jóvenes. Para ellos tiene un gran mensaje. Que nunca se rindan y que así como yo, pues ellos también podigan, porque si yo puedo con mis pies, ellos también podigan con sus manos. En la casa de la familia Mauri Cazar no hay espacio para las quejas, solo para el arte. Su principal exponente es Jerem. Y es que sus ilustraciones están hechas a base de papel, crayonas y muchísimo talento. Así, con esta sonrisa que lo caracteriza, este talentoso artista día a día dibuja sus sueños, que están llenos de colores. María de los Santos Rendón, 24 horas. Lo que también llama la atención de Jeremías es que no ha recibido clases de dibujo. Su talento es innato y su capacidad es admirable. Hay tanto que aprender de él. Y ya lo saben, escríbanos a las cuentas.